hola qué tal mis amigasos muy buenas tardes para todos y se vino la lluvia amigasos la llovizna y qué bueno porque las plantas de la huerta les hacía mucho mucha falta la lluvia el agua he estado regando pero no es lo mismo ya con la lluvia es mucho mejor la lluvia está tranquila y eso es muy bueno aquí aquí me encuentro en el ranchito que apenas hice este domingo y estuvo re bien porque aquí me vine a pasar la lluvia y miren amigasos les voy a presentar aquí a una pareja bien tierna el gallito colorado y la gallinita color gris los dos no pueden caminar los dos están inválidos al gallito se le quebró una patita y ya no ya quedó así inmóvil el pobre nomás se arrastra un poquito pero yo le tengo bastante paciencia y aquí ahí lo ando cargando para diferentes partes dándole su comida su agua y luego tocó la de malas y de que pienso que el pato o los otros gallos pisaron a esta gallinita gris y también le quebraron su patita o su caderita ya no puede caminar la de malas por ese lado y la de buenas es porque pues esa gallinita lo ajunté con el gallito colorado y ahora los dos padecen del mismo mal pero los dos se encuentran muy juntos tengo su casita de campaña donde los guardo guardo es esta pero ahora que esa casita la empecé a utilizar con el gallito porque porque la mosca le lo este se hizo gusanero se agusanó perdón ya ve que la mosca tira querés y ya se vuelve gusanos entonces lo curamos aquí y se levantó el pobre otra vez y así lo ha cargado de un lugar para otro pero ahora en este ranchito quedó perfectamente porque aquí está aquí está cercado y aquí no vienen los demás a pegarle y ahora ya tiene su compañera y se ve que se quieren mucho porque ahí están los dos una pareja bien tierna los dos están inválidos pero los dos así van a quedar así van a disfrutar su el resto de su vida y yo pues tendré la paciencia de de cambiarlos de lugar de darle su asegurarme que tengan su agua su comida y ahí que vivan lo que lo que tengan que vivir juntos el gallito es pulga a la gallina y la gallinita a él y ahí se están dándose caricias dándose cariño a su manera los dos así es que pues de malas por un lado y de buenas por otro porque ya ya tiene su parejita ahora el gallito aunque los dos no van a caminar aquí no más van a estar pero pues así los tendré que lo más fácil podría ser este matarlo para que no estén sufriendo pero no no es el caso ahí los ahí que vivan hasta donde tengan que vivir y yo estaré para cuidarlos así es amigazos pues miren que bonito se vino la lluvia esto es lo que nos hacía falta aquí la llovizna bueno amigazos pues que tengan una excelente tarde y nos vemos en el siguiente video